Hola, 17 de abril, digo de marzo, estamos haciendo una excursión desde Pelegrina hasta Aragosa, por el río Duce. Ahí van Melchor, Maricarmen y Paco. Y estamos entrando ahora en la parte bonita. Y este es el río Dulce. A ver, alguien que lo pruebe. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Y desviamos por ahí. Ahora hemos llegado al pueblo de La Cabrera, La Cabrera de Segovia. ¿De Guadalajara? Digo de Guadalajara. Es de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Guadalajara. No es la que está en la Nacional 1, no, este. Nos hemos perdido. ¡Bailada! Y ahora estamos cruzando el río porque no encontramos el puente. Por ahí viene. ¿Pero dónde vas, chica? ¿Qué río? ¿Abajo? Julián, de por ahí no. Pero salte por aquí, mira a tu marido. La verdad, yo cuando voy de Peca... Ya hemos pasado el río y ahora nos toca ponernos calcetines. Es más fría cuando entras, pero luego una vez que llevas un ratito, la verdad que ya te aclimatas. No, luego ya no sientes los pies. O sea, es que te mueres directamente. Es una fecha en extinción, ¿sabes? ¿Eh? Es una fecha en extinción, está muy protegida. Y ahí habría folletos o algo, ¿no? A lo mejor, o...? Sí, lo tenía. Lo que pasa es que son las que no guardan... El cañón tiene que estar lleno de buitres. No vemos ninguno, pero es que puede ser que salgan ellos de semanas altas. Para no pillar luego gente. Ya hemos llegado a Alagoza, nos ha sobrado tiempo y todo. Las dos y media y hemos hecho... Mejor, ¿eh? Once kilómetros por lo menos. No, no, no hemos llegado nunca hasta ahí. ¿Qué hay un poco más que hemos hecho...? Ah, toma, no sé. El tren ahora está quedando... Y ahora nos vamos a comer, está aquí Paco sacando cosas, ¿eso qué son? Mira... Y ahora volvemos a comer a Pellegrina con dos puertes que hemos dejado aquí. Bueno, ya estamos comiendo en Pellegrina. Pues vamos a comer. Esto es una parrilla de verduras. Aquello también. Pero quizá no somos, oye. Y fíjate que ensalada. Mira, aquí te pongo una ensalada con huevo. Esta es la mía. Esto son unas tiras. Vamos a coger un cantito de tarta. Y ahora que no es que pueda amar otra vez. ¿Tienes que están de salida no pueden estar de la vaga? ¿Vale? No puedes estar de la vaga porque te ha apuntado. Ni mingú, ni bañá. Un poco mú sin allá. Ahora estamos bajando la comida, mira, mira, nos están siguiendo en las horas. Vamos a bajar los huevos rotos, el chuleto, una ensalada con dos kilos de pimientos y dos kilos de atún. Y este es el mirador de Pelegrina, creo que es el de Helio Rodríguez de la Fuente, ¿no? Pero ahora os enseño el carro, y estamos mirando una cascadita. Y tenemos esta altura. ¡Gracias! ¡Gracias!